Eso ha sido rápido. Y esto es poderío. Vuelven los agentes del orden más desastrosos del mundo. Me ocuparé de esto personalmente. Unos policías insensatos para unas misiones imposibles. ¡Alto! Buena idea. A la academia más disparatada llega una auténtica bomba, Sharon Stone. No pienso subirme a uno de esos chismes. No te preocupes. Si vio las anteriores no puede perderse mañana por la noche. Loca academia de policía 4.